Un área verde es un terreno que se caracteriza por la presencia de vegetación acompañado de un jardín para el bienestar ambiental de una población. En esta ocasión nuestro alcalde licenciado Salvador Zajet y su consejo municipal pusieron manos a la obra en el rescate y mejoramiento de la zona verde de urbanización Villa Linda, donde su equipo de trabajo dejaron esta área en perfectas condiciones para la comodidad de sus habitantes. Se hizo un excelente trabajo con la gerencia de servicios públicos municipales y la unidad de participación ciudadana, llevándoles a esta comunidad alegría para los niños con quiebra de piñatas y acercamiento con los ciudadanos. Nuestro alcalde poco a poco va transformando las diferentes zonas verdes de nuestro municipio en lugares de sano esparcimiento para todos los niños y jóvenes, ya que todos sabemos que estas acciones son importantes en nuestra sociedad para fomentar la prevención contra la violencia. Los habitantes de urbanización Villa Linda se mostraron agradecidos y satisfechos por la jornada de limpieza, fumigación y recuperación de zona verde de dicho lugar. Gracias por ver el video.